¿Qué es la retirada de las tropas españolas de Afganistán? España pierde 20 años de guerra con decenas de muertos y en ese momento Sánchez escribe misión cumplida. Afganistán significa un fracaso de nuestra civilización, es una derrota de todos nosotros, pero el sanchismo no puede evitar la celebración de las más grandes desdichas que nos suceden. Allí donde fracasamos, allí donde se cierne una crisis, Sánchez pone aplausos, sonrisas, orgullo. ¿Cómo vibramos con la retirada? A lo de Kabul le falta solo algo de Rhodes al piano. ¿Por qué no? Toda esta locura solo puede encontrar sentido en la atávica celebración de la derrota española, que va desde Trafalgar a Kabul, por la que solo sabemos enorgullecernos de nuestros fracasos. Igual es que nos odiamos tanto que solo sabemos considerar heroicas las retiradas. En este país, si se escuchan los vítores a nuestros militares, es señal de que hemos perdido.